Oigan, ¿escucharon eso? Tranqui Hachi, solo es una movie Pero como que se escuchó aquí, muy cerquita Ay, perdón Shhh, ya cállense, déjenlo ir Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? ¿Cuál? ¿Dónde? Chuchu, ¿quién eres tú? No, por favor, no me tenga miedo O lo estoy perdido Pobrecito, está perdido Sí, por favor, ayúdeme Ya, Hachi, regresa, no es alguien malo No, para nada, si conmigo puro sabor, pura cosa buena, ya tú sabes Ay, no puede ser, otro que habla raro Pero si tú, mijo ¿Cómo llegaste hasta aquí? Oye, ¿cómo llegaste a oler así? No lo ojé Parece como si hubiera estado dormido por mucho tiempo Y luego desperté todo lleno de tierra En ese lugar me encontré con una chica algo extraña Ay, sí, seguro hablas de Mary Me dijo que su nombre era algo así como Sol, Arena y Mar ¡Mariella! ¡Ejo! Y que viniera con ustedes Porque la habían ayudado mucho a encontrar su hogar Y lo necesito, yo necesito eso No, bueno Ahora ya nos vamos a dedicar a salvar a todos los juguetes perdidos No, mi hermano Y yo no necesito que me salven Solo quiero encontrar mi caja No te preocupes, nosotros te ayudaremos Pero primero te das un baño No te sientas mal Así me dicen a mí cuando duro tres días sin bañarme Esto cada vez está siendo más común Varios juguetes perdidos llegan aquí No hay duda que esto es obra de esa villana que secuestró a Jacob Pero nosotros ayudaremos a todos los que lleguen aquí al club A mí el cubanito me cayó chido Como que trae el puro sabor Ya tú sabes Le voy a pedir varias recomendaciones de música caribeña Pues así como llegó el común iba a dar mielo Bien mugloso y apestoso Pero yo no creo que sea emisario de esa bruja Ahora ya más feo que yo cuando no dejo que me bañen Pero me callo bien Habla bien chistosito Pero después de Mari creo que ya nos acostumbramos a los que están bien medio lurias ¿Jacob aún no termina? O sea, ¿cómo puede perder el disparejo si hatching y pulgares tiene? No te quejes bronceado No inventes Y esto hasta luego trae ¿Qué es esto? ¿Un chicle pegado? No, qué asco ¿Qué? ¿Algo así? Pero ¿y mi ropa? Sí están buenos estos músculos papi pero... Aquí tienes Porfa, aléjate de las jardineras Gracias Jacobo, qué detalle Ok, no fue nada Jiji, Hon como una gran familia La verdad, muy unidos Ya me tratan como a uno de ellos Jiji, me queda uno Jiji, jiji Jiji que tiene ritmo para la zumba, hermano Aquí siempre encuentro muchos dulces Acompáñame Esto es Hon Cubano Lo sienten desde los hombros Recuerden ver a la pareja a los ojos Ahí está la conexión ¿Y si los tiene viscos como Shinatsu? ¡Cachi! Yo nomás decía ¡Epa! Una vuelta más Chicos, a la derecha y a la izquierda Eso es ¡Que se muevan los músculos! Sí, todos fueron a la clase Pero no los sentí presentes Tú sabes, como con ese flow Siento que ese sabor y bamboleo de cadera Y movimiento de hombros es lo mío Pero de ellos no creo Jacobo ni ritmo tiene Pero no le diga Pues, creo que le hace falta más práctica ¡Movimiento de hombros, Hachi! ¿Cuál es? Ok, olvídalo ¿Solo recuerdas tu nombre? Sí, y lo demás está en blanco Oye, ¿pero tú suenas como cubano, puertorriqueño o algo así? ¿Tienes parientes allá o qué? Sí, suenas a flow latino Ah, no lo sé Como que te gusta la vida loca Ay, pon esa canción, Vicky Con los nuevos pasos de Pedro Y hasta me dieron ganas de bailar ¡Lo tengo! ¿El sabor? Sí, papi No, ya recuerdo Sé de dónde vengo ¿Qué pasó? ¿Cómo recordaste todo? Esa canción, Chivatita Me trajo todos mis recuerdos Yo tenía un dueño Una pequeña niña Que su mamá era maestra de ritmos latinos Ah, no, pues con razón Ya sí, todo tiene sentido ¡Epa, chicos! ¡Que empiece el ritmo! ¡A mover las caderas! Pasan los días Más fuerte, pero no sé qué Si quieres, yo te enseño algunos movimientos de Kung Fu Podríamos hacer un concurso de disfraces ¡Sí, eso! Se los dije, siempre tengo las mejores ideas No, bueno, sí, un concurso Pero no de disfraje Sino de baile Ándale, sí, va a estar súper Sí, ya te vi con tu frutero en la cabeza Y bailando conga ¡Qué aguafiestas, Hachi! Sí, un concurso de baile Yo estoy con los nervios de punta Pero estoy practicando todos los días Yo investigué de todo Desde Buenavista Social Club Hasta Maluma No se me va uno Claro Tengo que mantener mi reputación de amargosito Pero estoy bien emocionado por el concurso Yo sabía que mi lista de reproducción sabor latino Me iba a dar ventaja O sea, sí Ya sé que pasó su momento Pero neta, ya O sea, soy fan de Chayanne ¡Bú! Es mejor Ricky Neta Desde tiempo de vals 1, 2, 3, 1, 2, 3 Hasta ahorita la más reciente ¿Cómo va? Ah, no Así no es Espera Creo que es así No, no, no No, ¿sabes qué? Olvídalo Obvio voy a escoger una canción de Licky Martin La vida loca ya no porque es de perro Pero yo creo que voy a escoger la que tiene un dueto con el reggaetonero famoso Pues mi mejor paso es rodar por el piso Pero igual también me sale el de gusanito Espero ganar Estimados compañeros del club Estamos a punto de dar inicio a nuestro primer concurso de bailes latino ¡Bien! ¡Qué bien! El premio a ganar es este sabroso dulce que con gusto nos compartió Chibatita Uy, sí, con un buen degusto ¡Cállate, Hachi! Bueno, pues que comience el juego a bailar Bueno, y aquí les presento mi rutina de baile ¡Cállate, Hachi! Y ahora, prepárense porque este es mi número Vale, entonces les presento mi rutina con una canción de Chayanne ¡Cállate, Hachi! ¡Cállate, Hachi! ¡Cállate, Hachi! Bueno, esto es lo que les traigo yo Bien chicos, esta ha sido una decisión muy difícil Pero todos lo hicieron excelente ¿Ya gané? Lamentablemente el premio de Ojo lo puede dejar para el primer lugar Y ese es... ¡El ganador es Jacobo! ¡Bravo! ¡Gracias chicos! Ay no, neta, no lo puedo creer O sea, ¡qué emoción! ¡Felicidades Jacobo! En verdad tienes el ritmo latino, no lo olvides No, gracias a ti No me había divertido así desde... Bueno, pues desde que bailé con Barbie Tranquilo, ella está bien Aunque el concurso fue un éxito Y a partir de ahí todos decidieron hacer zumba con Jacobo Yo seguía sin sentirme como en caja ¿Eso es una salsita para bailar? Y uno, dos y tres y vuelta ¡Oye Lola! ¡Humanos! ¡Ey! Un pin caribeño Creo que este juguete va muy bien en el estudio de danza ¡Ey Lola! Encontré un lindo juguete para la clase de salsa en línea ¡Sí! ¡Salsa en línea! No necesitaba saber más Con lo que escuché Era suficiente para saber Que iba rumbo al lugar perfecto para mí ¡ autora, fémini! ¡ES! ¡Gracias!